Salgo a caminar por la centora cósmica del sur Piso en la región más vegetal del tiempo y de la luz Siento el caminar, toda la piel de América en mi piel Y ahora, y anda Su caudal No se achiquen arriba Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad Un verde Brasil, besa mi chile, cobre y mineral Subo desde el sur hasta la entraña América y total Pura raíz de un grito destinado a crecer Pura raíz de un grito destinado a crecer Todas las manos 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 Música Todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta, canta conmigo, canta, hermano americano, con un grito en la voz. En la voz. Música Música